Cuerpaso, marcadas, ¿sabes? Siempre fui muy feliz, muy satisfecha, muy alegre, muy todo, y como que se apagó durante años. Toda esta parte nada más le corresponde a mis hijos. Me amargue. Me amargue. Me veía envejeciendo con el padre de mis hijos y la bicicleta y los perros y el camper y los niños. Me faltaría una cosa para ser feliz. ¿Qué es mi vida? Tener una mamá delgada. Tener una mamá del de mis hijos y la bicicleta y los perros 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 y los perros. Tener una mamá del de mis hijos y la bicicleta y los perros 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 y los perros. Tener una mamá del de mis hijos y los perros y los perros y los perros y los perros y los perros. Tener una mamá del de mis hijos y los perros y los perros y los perros. Tener una mamá del de mis hijos y los perros. Tener una mamá del de mis hijos y los perros.